Muy buena alternativa. Y porque las novedades tecnológicas también llegan a nuestra cocina, en la nota que vi a continuación les contaremos todos los detalles de la renovada línea de refrigeradoras que pretenden revolucionar la cocina de todos los piqueros amantes de la tecnología. Veamos de qué se trata. Doble Click estuvo presente en el lanzamiento y relanzamiento de la línea de refrigeradoras de Samsung. Estas máquinas ahora cuentan con 10 años de garantía, ya que contienen un moderno motor que amplía su tiempo de vida. Trabaja de una manera que regula el ahorro de la energía, más que nada que ingresa la refrigeradora. Entonces eso permite ahorrar energía y una mayor durabilidad en el tiempo. Además, estas refrigeradoras contarán con una iluminación LED. Una luz que está aplicada a todos nuestros modelos, que también tiene más de dos veces mayor durabilidad que la luz convencional. Ahorro de energía es una luz blanca que no calienta y eso también es un beneficio para el tema de los alimentos que están dentro. Y como adicional, se ha mejorado la organización de los aparatos y se ha incluido dispensadores de agua y hielo. Las nuevas refrigeradoras ya están disponibles en el mercado. Son 11 modelos de los que se puede elegir. Esta innovación tiene el nombre de 3050 y reemplazará las refrigeradoras convencionales de Samsung de dos puertas. El precio va desde 1200 hasta 2499 soles. Los más reconocidos chefs se asomaron en este evento para ver qué ventajas ofrecen estas nuevas refrigeradoras. Preguntamos, ¿qué es lo más importante que busca un chef en una refrigeradora? Me imagino que ahora con esta nueva tecnología que tienen ya no, ya no será como los antiguos, ¿no? Ya no se termocupla, se imagino que deben ser de sensores y esas cosas. Para nosotros es importantísimo porque sabemos a qué temperatura tenemos que guardar nuestros alimentos. Esta es una nueva opción tanto para reconocidos chefs como para todo aquel que busca combinar su hogar con tecnología. Bueno, ya saben, lo último de la tecnología también se encuentra en la cocina. Ahora hacemos una pausa. Gracias por ver el video.